Música Y muy bien, son todos bienvenidos a la siguiente episode de Puppeteer Vamos por la cortina 1 para ver en que continúan las aventuras de Cútero ¿Qué pasará? ¿Pibius? ¿Por qué está intentando salir de la casa? Y así la historia continúa Cútero se dirigía hacia el oeste, a los desperdicios salvajes de la luna Los generales toro y caballo estaban esperando, la bruja lunar sabía sobre eso Y no eran para nada acogedores La noche nunca caía sobre desperdicios salvajes La luz del sol quemaba la tierra y rostizaba al pobre Cútero mientras luchaba contra el viento Pobre Cútero Su cuerpo de madera se iba resquebrajando, se sentía como un cerillo a punto de encenderse, pronto se encendería por completo Cútero, enderezate Cuando papá le hace un cambio de look a alguien, no le gusta que se vea desaliñado Ahora si iban por el camino correcto, había que caminar o ser pisoteado Cútero sentía la mirada de cactus observadores que carecían de ojos Blanquecinos esqueletos queriendo roer algún hueso Árboles tan petrificados como él mismo Y enormes y bellos monolitos Todos querían incluir una nueva marioneta en su colección ¡Vamos, despierta! Morirás si no sigues avanzando ¡Cútero! ¡Cútero! Oye, ¿qué es eso? ¡Cútero! ¡Es un coche! ¡Ahora tenemos ruedas! Veamos si podemos subir ¡Nos vemos en la recta final! ¡Sigues soñando, vaca! ¡Te enseñaré a ver una carrera de caballos con los dientes! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Vamos! ¡Taxi! ¡Pero, Dios! ¡Qué grosero! Espera un segundo ¡Eso serán toro y caballo! ¡Ve detrás de ellos, Cútero! ¿Y si me quemo en el paso? Ambos conductores habían dejado salvaje desperdicio más desperdiciado que antes cavando un gigantesco cañón en la tierra convirtiendo al extraño cactus en un espécimen putrefacto ¡Rayos! De nada sirvió tratar de pararlos ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¿Quieres convertirte en fertilizante para cactus? ¡Busca un mejor objetivo! ¡Ok! ¡Soy a ver! ¡Me diga que este cactus se puede convertirte en morir! ¿Pero qué están haciendo los caches aquí? no! salen de todo los Kachis están intentando santo hasta arriba no! me debería haber tomado pensé que me quedaba en el aire cuando hacía eso no lo sabía ahora sí lo sé ahora sí ahora sí ¡Ah, Kutaro! ¡Dios, mira! ¿Eso, eso? ¡Dame una cabeza! ¡Ay, temorita! ¿Aquí? ¿Vacamole? ¡Ay, nos dio una cabeza! ¡Rápido, Kutaro! ¡Pruébatelo! ¿Perro labradero? ¿Otra perro en la cabeza? Creo que hay algo arriba que hice como... A ver... ¿Podría llegar o no allá? No, no puedo llegar A mí me sale como una bomba allá Y no sé cómo llegar ahí arriba Hasta el cañón, eludiendo desesperadamente a los cactus ¡Lo logran! ¿Por qué no se queda donde nosotros queremos? ¡Arg! No hay cactus para cortar ¿Y ahora qué hacemos? ¡Adivina! La explosión destrozó el cañón Aflojando enormes bloques de tierra Que comenzaron a caer sobre Kutaro ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Siempre ocurre algo malo! ¡Bien! ¡Aquí a esto! ¡Cabeza de perro! ¡Wow! ¿Qué ocurre, perrito? También es adorable siendo grande ¿Realmente tenemos que marcharnos? No ¿Por qué no escuchas lo que dices, jovencita? ¡Marmota! ¡Ay, mira! ¡Se está acabando! ¿Qué crees que va a encontrar? ¡Cositas! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! ¡Muchas estrellitas! ¡Buenísimas! Ah, sí, y así nuestro héroe se abría camino hacia adelante sin nadie más a su alrededor, completamente solo Terriblemente solo Aplandamos a nuestro gran héroe solitario ¿Qué haces? ¿Ahora estás escribiendo la historia sin mí? Le permitía que Cútero lo ensartara en la roca No, caí mal Eso Ahora sí Parecía que adentro... ¡Por Dios! Un dinosaurio sigue excavando Vamos, picarina Bien hecho, una cabeza de dinosaurio y en perfectas condiciones ¿Pero dónde está el resto del esqueleto? ¿A quién le interesa dónde están esos huesos de lagarto? Vamos ¿Llegamos arriba? Bueno Aflojar la roca causó que una cascada de arena se derramara como una cascada resplandeciente Es lindo el modo en que los rayos de papá la iluminan ¿Esos son destellos de luna? También había oro Méscútero utilizó a Calibrus para cortar por el torrente de gravilla, ignorando los peñascos que amenazaban con aplastarlo ¿Qué nuevos desafíos nos estarían esperando? Nuestro héroe solitario se abriría camino hacia adelante ¡Él no está solo! ¡Yo estoy justo aquí! Por supuesto que sí Solo lo decía en sentido figurado Parecería que lo estabas haciendo a propósito Oh, se murió el niño Tranquila, niño, buen Uy, 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 uy Quédate aquí Ahora sí Quédate acá Pequeño niño Cóndor O buitre No, se murió ¿A dónde vas? ¡Joder niño! Dame que esa nube No puedo Quiero una nube Dame Dame una nube ¡Ven! ¡Ugh! 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 ¡Ya lo tenemos! ¿Querrás decir? ¡Ya lo tengo! ¿Sabes? Lo peor de que alguien quiera matarte Es que no te avise ni el día ni la hora Todo lo que quedaba era un solitario y dorado cráneo de búfalo Eso tiene que significar algo ¿Me tiró la vigarina? ¿Se movió? ¿Será magia del rey oso lunar? ¿Entonces esto tiene que ser...? ¿Qué lo quieres? ¡Mucha lucha! Dentro del cráneo estaba encerrada el alma de un luchador El último de los cuatro campeones de la ruta ¡No puedo creerlo! ¡Damas y caballeros! ¡Tenemos un intruso! ¡Ya era hora, cara bonita! ¡Pensé que nunca encontrarías los poderes del luchador! ¡Creo que mereces una recompensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acércate niño! ¡Ah! ¿Ya? ¡Pots! ¡Se está bur... ¡Ahora! ¡Párate sobre la caja y destrózala! ¡Puedes romperla! ¡Eso! ¡Ves como salió esa perilla! ¡Puedes usarla para empujar o tirar cosas! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Tráeme la...! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No! ¡Ahora no pueden ver a la dama principal! ¡Muévela al centro! ¡Ahí! ¡Así está mejor! ¡Está! 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 ¡Listo! ¡Lindo anillo! ¡No! ¡Pero un poco pequeño! ¡Ahora! ¡Muévete! ¡Aquí viene la bruja! ¡Esma Pods! ¿Ya? ¡Bueno! ¿Quieres aprender un movimiento especial? ¿Sí? ¡Sólo elévate muy alto para poder golpear con fuerza! ¡Ahora apunta hacia mí! ¡Yo puedo soportarlo! ¡Luna Cactosa! ¡Muy bien! ¡Mira bien el símbolo en el anillo! ¡¿Ves cómo es diferente del anterior?! ¡Cuando ves este símbolo significa que debes dejarte caer! ¡No seas cobarde! ¡Hago lo que puedo! ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Eso realmente dolió! ¡No hay ahí! ¡Ahí sí! ¡Llegame un poquito de chocone! ¡No puedes tocarme! ¡Gané! La competencia devastadora de los generales había reducido a este pequeño pueblo Desperdicio a un verdadero desastre Pero un nuevo vaquero había llegado al pueblo Por Dios, imagínate la cantidad de reclamos ¿Cútaro? ¿Puedes arreglar los edificios? De lo contrario, no podemos avanzar por la calle Muy bien, voy a hacer la movilidad ¿Te parece? Dame un sombrero ¡Hey! ¿Quién es el hombre con el hacha? Creí que era parte de la escenografía Dame un sombrero Dame un sombrero ¡Cuidárame! Podemos llegar hasta el techo por el tragaluz ¡Cos! ¡Bien! ¿Aquí qué? ¿Areglemos la casa? ¡Tarararán! ¡Perofren! ¡Estos son los santos cartones! ¡Estas chicas son figuras de cartón! ¿Ven yo ahora aquí? Voy ¡Azarela! ¡Espejen el camino! El juego de toro y caballo estaba haciendo temblar los edificios a lo largo del camino Sin mencionar a los muchachos que estaban dentro ¿Cómo se atreven esos dos? Hola ¿Están detenidos? ¿Animalitos? ¡Uy! Odio las detenciones ¡Hay que liberarlos! Tranquilo ¡Bien! ¡Mucha lucha! ¡Libres al fin! Todavía queda una ¿Por qué se detuvo? ¿Qué le pasa a ese oso? ¿Ahí? Espérate Más allá Bien ¡Espera! Todavía no pongas esa Estas cosas tienen un orden Muy bien, entonces ¿Qué hago aquí? ¿Y Karina-chan? ¡Ah! Tengo que Muer este para acá primero, entonces Espérate Junta Esta con esta primero, entonces A ver Esta con esta, ¿no es cierto? Una adelante Ahí Y ahora ¿Y ahora puedo empujar esto? ¿Cómo lo puedo empujar si no está...? No sé qué hacer aquí ¿Qué? ¿Con qué? ¿Estás jugando con una pila? ¿Con qué? ¿Estás jugando con una pila? La gata está jugando con una pila ahí Ah, ¿qué? Tengo que empujar más de este para acá Muy bien ¿Y ahora? ¿Y aquí? ¿Nada? ¿Ahora puedo empujar esto? No puedo empujar porque no está alineado Ah, ya, ya, ya Perfect, perfect, perfect Ahora sí What up, what up Ahora sí, pues Bien Bichito, ven para acá No me tires cosas Perfect Se escuchan un crrrrr Que bueno que lo escuchen en realidad porque mi micrófono igual es como extraño Son los gatos que juegan con una pila Las hacen rodar Oh, justo me fui No puedes empujar este Porque hay una alcantarilla al otro lado Ya veo ¿Cómo voy? ¿Cómo me voy de acá entonces? Ahí arriba Perfecto Espera ¿Qué llega? Una cama Tengo una cara de almohada Tengo una almohada Tengo un sombrero Ahora vienes desde otro lugar No, que se llegara arriba Empuja esto Ah, no puedo Debo hacerlo pisar más fuerte A ver ¡ZOMBRERO! Ahora sí, puedes empujarlo ¡ZOMBRERO! 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 ¿Vamos todo esto? ¡Perfect! ¡Eva! ¡ZOMBRERO! ¡ZOMBRERO! ¡Dame subir! ¡ZOMBRERO! 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 Ese elevó aquel otro ¡Deben estar enganchados desde el suelo! Y aquí ¡ZOMBRERO! Perfecto Está bien, está bien Ok, vamos para allá Mientras tanto voy a ver qué diablo está haciendo la gata por la vida ¡Esa es mi línea! El carruaje derribado estaba bloqueando el camino Espero que tengas una buena idea Volví Estaba jugando con la pequeña vila ¿Qué dijeron? Tengo la mínima idea ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Sombrero! ¿Sí? ¿Estás tomando la comida de caballo? ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Sos un sombrero! ¡Sos un sombrero! ¡Sombrero! Ahora con el otro ¡Sombrero! 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 Vas a tener que golpear desde mucho más arriba Bueno, voy a hacer la voz simple ¿Qué hay ahí? Oh ¿Qué te bloqueé aquí? ¡Uh! ¡Buena! eso arriba, 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 arriba tranquilín, bombín ¿qué hace esto? no sé, me gustan los sombreros ok maldición me caí sombrero, sombrero hats, 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 hats sombrero ¿soy yo o hay alguien que está fuera del lugar? bailen, bailen, bailen señoritas ah, ese fue un golpe bajo ah, cierto, bruja ay dios, me duelen los ojos, me duele el estómago, me duele todo ¿podemos irnos? bueno, vámonos ¿tú lo quieres? figurina, nos vamos ¡Gané! no, ¡yo gané! ¿quieres robarme el momento? es mi momento, estúpido, bolo alimenticio bolo alimenticio toro y caballo han evadido a Kutaro en las afueras de la ciudad y un pistolero toma su lugar deseando un duelo de mediodía vamos a tener que derribarlo vamos, golpea eso pistolero pelea con señales de humo cuidado un lanzador afilado si, justo en el blanco ahora rebánalo, corta por todas esas insignias ¡cambio de color! ¡cambio de color! ¡qué presumido! ¡dale eso merecido! muy bien, pistolero pistolero el arma del tejedor escupía fuego ¿cinco tiros? el tejedor improvisado decidió ponerle más vigor a su juego ¡sombrero! 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 ¡y listo! ¡y listo! ¿me queda una? ¿qué tengo que hacer aquí? ¿dónde me queda ahí? ¿está buggeado eso? ¿está buggeado? tejedor tejedor ¡sombrero! ¡sombrero! ¿qué? ¿qué? ¡sombrerito! ¡no! ¡ahora! ¡súbele! 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 ¡fuera! ¡listoco! ¡ahí sí! ¡tega un pedazo! ¡uy! ¡casi! ¡intenta otra vez! ¡ven para acá sombrero! ¿van a disparar de nuevo? ¡sombrero! ¡sin maletear sombrero! ¡qué hace de fuego! ¡arriba! ¡fira! ¡más! ¡un rifle! ¡ahí sí! ¡sí! ¡ahora persigamos a esos animales de granja! ¡con un pistolero aniquilado! Nuestro héroe continuaba en la búsqueda De los generales Yeah ¿Eso es toda la gente que ayuda en este pueblo? ¿Qué está haciendo la bruja? Vamos a ir de aquí, adiós Ahora es nuestra oportunidad Parece que toro y caballo pararon en los pits Ahora cótaro Toro y caballo le clavaron los ojos a nuestro héroe El aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo Adiós, caro de caballo Besa mi bandera a cuadros Por favor, puedo correr a tu alrededor ocho días a la semana ¿Y se fueron? ¿Qué acaba de pasar? ¡Kutaro! ¡Vuelve! Eso dolió Pero no competiste entre ellos Y me omiten Eso es mal de su parte Muy mal Son malas personas Me omiten Con la ayuda de Calibrus Kutaro venció las amenazas Y salvó las almas de unos pocos suertudos ¿Qué? ¿Qué hizo? ¡Bien hecho, Kutaro! Las almas liberadas estaban de camino a casa ¡Qué malvada! Estas gatas... Tengo gatas malvadas yo De repente atacan las cosas de mi casa De mi apartamento Los paseos de toro y caballo Habían convertido a salvaje desperdicio En un caos Pero a pesar de destruir a un pistolero Con los poderes del luchador Kutaro no lograba que toro y caballo Le prestaran atención Él deambulaba sintiéndose triste Muy triste Pobrecito No lo... No lo tomaré en cuenta Ahora volvamos a la historia de Kutaro ¿Cuánto vamos a recorrer en el mundo para trabajar? ¿Me creerían si les cuento que toro y caballo Una vez estuvieron felizmente casados? ¿What? Él era tranquilo Ella era cariñosa Y se cuidaban y amaban mutuamente Hasta que alguien les dio fragmentos de piedra lunar Y... Empezaron los problemas en el paraíso Todo se convirtió en alguien musculoso y jactancioso Mientras que el andar y el ego de caballo Se hacían cada vez más tenebrosos De todos los generales del rey oso lunar Estos podrían haber sido una pareja imparable Pero perdían el tiempo en discusiones insignificantes e insultos Entre ellos mismos, por supuesto Mientras tanto Kutaro todavía sentía el tratamiento del señor y la señora ganado Él sabía que su pobre cuerpo de marioneta Podía ser destruido con palos y rocas Pero no podía describir lo que ahora sentía Esas bestias arrogantes no le habían dado ni la hora Se sentía un don nadie Y esa era una difícil medicina que tragar Kutaro, ¿qué sucede? Te ves a su lado ¿Qué es eso en tu cara? ¡Guau! ¡Mira! ¡Una recompensa! ¡Eres tú, Kutaro! Se busca, vivo o muerto Por el robo de Caliburus y la piedra lunar Es extremadamente peligroso ¡Es extremadamente peligroso! ¡Guau! ¡Mira los héroes que tiene esta recompensa! ¡Santo cielo! ¡Está por todas partes! Debe ser famoso No, un peligroso famoso No, ¿qué estoy diciendo? Toro y caballo te han arruinado para siempre Tal vez si fueras más alto O si tuvieras un bigote o algo así ¡Ay, bueno! No perdamos el tiempo Kutaro, ¿qué ocurre? ¡Ey, espera! ¿Fue por algo que dije? Ahora Kutaro tenía una misión Su orgullo había sido lastimado Y vencer a Toro y a caballo Era la única medicina Ahora nuestro pequeño héroe Era una persona diferente Había descubierto una furia sin precedentes Para cazar a los generales Esos dos ya deben estar Del otro lado de la luna Bueno ¡Decurega! ¿Planta? ¡Vámonos! Tranquilamente, no hay apuro ¿Te gusta lo que ves, tonto? ¡Quita tu trasero de mi cara! ¡Atrápame si puedes! ¿Cómo se atreve a bloquear mi camino? ¡No puedo creer! ¡Me pusiste una trampa, maldito! ¿Yo la podría haber esquivado? ¿Qué pasa con esas bicicletas? ¿Y por qué están yendo a nuestro lado? ¡Wow! ¡Me queda una! ¿Y aquí qué? Seguí el camino malo, ¿no es cierto? ¡Morí! ¡Picarina! ¿Por qué no me ayudas? Oye ¡Picarina! ¡Deja a moverte por ahí! ¡Dios santo! ¡Vamos! ¡De cabeza! ¡De perrito! Ahora nuestro pequeño héroe era una persona diferente Había descubierto una pulia sin precedentes para cazar a un soledad ¡Te gusta lo que ves, tonto! ¡Quita tu trasero de mi cara! ¡Atrápame si puedes! ¿Cómo se atreve a bloquear mi camino? ¡No puedo creer! ¡Me pusiste una trampa, maldito! ¿Yo la podría haber esquivado? ¡So! ¡Tenle cuidado que camino se toman! ¿Qué pasa con esas bicicletas? ¿Y por qué están yendo a nuestro lado? ¡Wow! ¡Wow! ¡Para al lado! ¡Buenísima! ¡Espera! ¡Wow! ¡Esos tontos tomaron el camino del puente! ¡Rápido! ¡Los postes de teléfono se están cayendo! ¡Uja! ¡Wow! ¡Oh! Estuvo cerca ¡Llegamos! ¿Planeas atraparlos antes de que se pongan? Hay una señal que no puedes dejar de ver ¿Una vaca de verdad? ¿What? ¡Volvete! ¡Vaca estúpida! ¡Muy bien! ¡Muy bien ese filete! ¡Wow! ¡Miren la wea que más hacen andar de más! ¿Vale a ordenar una hamburguesa de teriyaki? ¿Cómo en un bollo? ¡Aúl da! ¡Nuevas energías! ¡Demonios! ¡Tiene un buen kilometraje! ¡Fuera de mi camino! ¡Yo llegué! ¡Adiós, joven licón! ¡Uy, caballo se escapó! ¡Ve tras ella! ¡Fuera allá! A pesar de haberle dado el primer gran golpe al general Toro Kutaro todavía no era tomado en cuenta por esto Todo lo que les importaba era su carne ¡Wow! ¡Wow! Por favor, despidan al que haya construido este puente Kutaro estaba harto de ser ignorado Él iba a llamar la atención de Toro y Caballo Sí, de alguna forma ¡Cosumente volaban fantasías violentas! ¿Activaré la cabeza de pistola? Dice que no se pueden usar armas Aquí viene la patrulla de caminos ¡No! ¡No le digas nada a esas policías! ¡Yo te consigo un abogado! Se oyeron disparos en la ruta Justo después del mediodía La policía lunar detuvo en el lugar a Kutaro Una marioneta Como culpable del disturbio Por poseer un arma de fuego cargada Ya se había emitido un boletín En todos los medios de comunicación Conectando al sospechoso Con el ladrón de Calibus Del castillo Grizzly Stein Y la serie de robos de piedras lunares No te preocupes Pueden poner tras las rejas al protagonista Pero él siempre encontrará Un modo de escapar ¡Buena! ¡Noticias de último momento! Hemos recibido novedades De que el acusado de robar las tijeras Y la piedra lunar Kutaro Ha escapado de prisión ¿Esto dicen? La policía llama a todas las larvas A permanecer abierta Y a evitar confrontar al sospechoso Que se considera armado Y cortante ¡Buja! ¡A ver el tiempo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Que peligro el bonus! ¡Buena! ¡Falta una! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Túterín, túterín, 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 túterón! ¡Wow! ¡Coco, co, 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 co! ¡Oh! ¡Puja! ¡Buenas! No Me pillaron ¿Dónde estoy? ¿Me voy? Ahora Cae, cae, cae Buena Siguiente parte Go, go, cuta, no, cuta, no, cuta, no, cuta, no Vamos Ahora Buena Uy Vámonos No fuego de aquí Vámonos, también me quiero ir Ah, tenía que agarrar todo Muy bien No me quería ir Nos vamos Tan 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 tan轟 ¡Ah! ¡Saldición! ¡Una mancha de aceite! ¡Ah! ¡El camión sin�리 se incendia! ¡Corre por tu vida! ¡Ah! El fuego perseguía a Cuta O con la ferocidad De un hambriento Y salvaje animal No, de nuevo No, tomé el camino malo Si la perdí No tenía duda De que así lo haría Tiremos este tambor al suelo Y acabamos tropezar a toro Bueno, perdimos a toro Pero ganamos un camino Supongo que eso está bien Vámonos Parece que toro tiene problemas con la gravedad ¡Adelantémonos! Ahí hay otro tambor de data ¡Hagamos que se detenga de una vez! ¡Estoy atascado! ¡Ah! La explosión dejó a la ruta al borde del colapso El suelo se derrumbaba poco después de que el héroe pasara Tómalo, que vino buena Mira, es caballo ¿Todavía sigue en la carrera? ¡Yo ganaré! ¡Tengo que hacerlo! Ay, parece que va a desplomarse Ayudémosla a que deje de sufrir ¡Au! Perdí la cabeza Dame, 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 cabecita ¡De la mar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eso, todo, todo, todo! ¡Vamos! ¡Tan, ta, 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 ta! ¡Mira, es caballo! ¿Todavía sigue en la carrera? ¡Yo ganaré! ¡Tengo que hacerlo! Ay, parece que va a desplomarse Ayudémosla a que deje de sufrir ¡Mira lo que has hecho, asesino! ¡Yo estaba a segundos de poder ganar! ¿Cómo te atreves a hacerme abandonar la carrera? ¡Estaba por vencer a esa bobina! ¿Ah, sí? Bueno, ahora en su lugar puedes luchar contra Kutram ¿Luchar contra este patético mequetrefe? Tal vez lo haga cuando deje los pañales ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Por qué? ¿Qué dijiste? ¡Volverás corriendo a tu gallinero! ¿Cómo te atreves? ¡Nadie me compara con un animal de granja! ¡Te haremos polvo! ¡El primero que llegue a la estación del tren gana! ¡Wow! ¡Espera un segundo! Se supone que lucharían o que correrían una carrera ¿Qué sucede? ¿Estás tirando la toalla? ¿Para qué intentarlo si ya sabes que perderás, verdad? Eres un perdedor, Kutaro Deberían llamarte, soy un perder-taro ¡Espera! ¡El mío es mejor! ¡Lento, Kutaro! ¡Como quieran! Bien, si van a hacer una carrera Hay una condición ¿Ya? Tienen que apostar su fragmento de piedra lunar Si Kutaro llega primero Tendrán que soltar las joyas de la familia ¿Mi fragmento de piedra lunar? ¡Hablemos en serio! ¡No soy tan estúpido! ¡Deberías estar orgulloso de galopar con los grandes! ¡Ah, ya entiendo! Tienen miedo de perder Supongo que mejor deberían empacar sus cosas y marcharse No querrán arriesgarse Podrían terminar comprando la granja Y Karina la hizo Bien, la piedra lunar Trato hecho, amiga Pero cuando todo esto termine limpiar esa sonrisita de tu cara ¿Se convierte en tren? ¿Caballito? Y muy bien, nos veremos en la siguiente edición de Puppeteer Adiós Puppeteer ¿Por qué es un tren? Se cierra el telón Si te gustó este video Por favor no dudes en darle un me gusta Y por supuesto también compartirlo en todas tus redes sociales Si quieres estar al día de los últimos videos Y todas las cosas que voy subiendo diariamente Por favor recuerda también seguirme en facebook.com SlashBardokuno Y también en twitter.com SlashBardokuno Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardok.cl En donde podrás encontrar todos mis videos actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas en el camino Fue un perdido Fue un perdido Fue un perdido